¿Tu móvil va lento o crees que puede ir mucho más rápido? Te voy a contar algunos truquitos para acelerar tu Android en pleno 2022. Lo primero que podemos hacer en nuestro móvil es ahorrarnos todas las animaciones. Al cambiar de aplicación, al volver al escritorio... En ciertos móviles pueden ir muy bien y ser muy bonitas, pero en algunos menos optimizados pueden hacer que el dispositivo sea peor de lo que es. Para desactivar estas animaciones nos vamos a ir a Ajustes, Información de Sistema o Información, buscamos el apartado de Versión de Banda Base y Kernel o simplemente la versión del dispositivo, entramos y pulsamos repetidas veces en el número de versión. De esta forma tendremos activas las opciones de Desarrollador. Simplemente volvemos al panel principal de Ajustes y en la barra de búsqueda ponemos Desarrollador y seleccionamos la primera opción. Ahí buscamos las opciones de Escala de Animaciones y las cambiamos a Desactivar Animación. En este mismo panel de opciones de Desarrollador vamos a poder irnos a la opción de Tamaño del Buffer del Registrador y aumentar el tamaño a 8 o 16 megas. De esta forma podremos navegar mucho más rápido en nuestra aplicación de navegación favorita al almacenar más cantidad de páginas que ya hemos visitado, pudiendo cargarse prácticamente al instante. Otro consejo imprescindible, tanto si vuestro móvil se está quedando sin espacio o lo sentís demasiado lento, es usar las versiones ligeras o light de las principales aplicaciones como Facebook, Twitter, etc. Este formato de aplicaciones light nos va a dar los mismos servicios pero ocupando mucho menos espacio y recursos de nuestro móvil. Incluso puedes ir más allá y algunas aplicaciones como Amazon o YouTube o aplicaciones que tengan versión web vas a poder crear un acceso directo a tu escritorio que no va a ocupar apenas espacio en tu teléfono y que va a ser totalmente funcional. Nada más por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo.